Pues claro que es mejor la versión de PC de toda la vida con solero, ¡mierda! ¡Hola, meriforeros! Hoy martes nos da igual que seáis nintenderos, xboxers, soñers... Aquí os queremos a todos porque nadie es mejor que nadie. ¿Sabes que no es verdad? ¿Por qué tengo que decir eso? Menudo culebrón se está montando con lo que dicen en NeoGAF sobre la interfaz de Xbox One. Que si se ralentiza, que si se crashea, pero vamos a ver. Se supone que es normal cuando hablamos de una consola que está en desarrollo y aún en pruebas, pese a que salga dentro de apenas un mes. Desde Microsoft dicen que no nos creamos todo lo que oímos y leemos por Internet. Ya tenéis el análisis de Battlefield 4 publicado, 9 sobre 10 en su versión de PC, que es la que mola. Y aquí es cuando empecéis a llamar peceras sin piedad, pese a que eso venga en el guión. ¿Qué pasa cuando un actor de doblaje no puede cambiar su registro y el papel que interpreta se acaba apareciendo demasiado a alguno de sus papeles anteriores? Pues algo parecido a lo que le ha pasado a Elias Taufexis. Estuvo trabajando en Far Cry 3 durante varios meses poniendo la voz a Jason Brody. Pero sus grabaciones acabaron en la basura. ¿Por qué? Porque al parecer era demasiado similar a la voz de Adam Jensen de Deus Ex. Parece ser que Ubisoft no quiere que la gente piense que están jugando a otro juego. Y me parece muy normal. Las actualizaciones de PlayStation 4 se podrán descargar en segundo plano. No tendrás que esperar horas para poder jugar a la consola. Microsoft contrata para lanzar juegos transmedia. Vamos, que tendremos juegos, series, aplicaciones, libros, versiones móviles y hasta chapas de Halo. Kinect Sports Vivals tendrá demo en el lanzamiento de Xbox One. Como no llegará hasta 2014, Microsoft te compensa con una versión gratuita. 60 coches extra con el Season Pass de Forza Motorsport 5. Paga de golpe para que te cueste menos el paquete. Y se podrán usar en el modo Forza Vista. Y hasta aquí el Pixel de hoy. Por favor, no os sintáis ofendidos que aquí queremos a todo el mundo, pero de verdad, le damos hasta la Virtual Boy. Y si no nos creéis, pasaros por nuestra sección Regreso al pasado. ¡Hasta mañana!